En el capítulo anterior Ahora sí, vámonos Nene, primo Nene, ¿qué hicimos para merecernos esto? Dos horas y media de explorar de obra y nada de nada Ya que estamos en la casa, de una vez ¿Quieres que subamos de nivel el escarchado con la plata? Es igual Ah, y el arco, el arco, el arco, el arco, el arco Y colmillo de dragur necesitamos Ay, ay Me dolió el codo, primo ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto? Ah, caray, un stack de plata Espero que sea el máximo ya, ¿eh? Porque este ya que es nivel 4 No, le falta otro No, espérate ¿Qué tontería acabo de hacer? Hiciste uno, primo Hice uno Y lo malo es que no se puede descraftear O grade Colmillo de dragur No se puede, primo Ahorita vengo Voy a aventarme del techo de la casa A ver Fue bueno mientras duró, primo Pero creo que me ha llegado la hora Se ve mejor si estás adentro de la casa, primo Ay, primo Adiós Adiós Oye, no me morí Y no me morí, primo Hasta me siento calientito Y toda la cosa ¿Vienes a una audiencia con el rey? Sí ¿Qué es lo que deseas? Eh, quiero 5 tacos para llevar Y un agua de mango, por favor Solamente vendo elotes Tenga uno Y ese por servido Gracias Esta gente que no sabe leer letreros, chido ¿Y a poco así se ve ya el bonus, primo? Cuando lo fui a matar Eh, sí, así se ve Bueno, algo parecido ¿Quieres ir a verlo? Lo matamos en 3 minutos Entre los dos lo matamos en minuto y medio ¿Ah, sí? Sí Tráete 10 huesitos Y en minuto y medio nos lo echamos, primo Casi que nada más es Voy, saludo Vengo Y ya está Invócalo, primo Así sin miedo Tú, mira Échate tu pocioncita Échate tu comidita A ver Invócalo así sin miedo Y ya verás Míralo Mira, ¿dónde aparece? De este lado ¿Estás con el escarchador? Sí, con el escarchador A ver Quiero ver, quiero ver Oh, sí Se ve distinto Sí, se ve distinto Te lo dije Mira esto ¡Pum! 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 Y sí le hace daño espiritual, eh Sí le hacemos daño espiritual Me acabo de dar cuenta De que sí Efectivamente Les hacemos daño espiritual Y luego le hace sparrick Bien fácil con el escudo, primo ¿Ves? Creo que ni minuto y medio, primo ¿Qué es esto? Creo que ni minuto y medio Nos va a durar este jefecito de caca No, no No, no ¡Tómela! Hasta me puedo dar el lujo de darle un percox en la cola Mira ¿Te das cuenta? Mira ¡Oh, percox en las nalgas! Toma Toma Adiós Tuétano Lo mandamos a la goma Al gulag en un ratito, primo Así es como se mide el poder que tenemos ahora Nos soltó otras dos fúrculas Otro trofeo Pero mira Vámonos Pero mira, mira Ve ese slime Ve ese slime Ese por ahí Buenísima, primo Buenísima Hasta nos dimos el lujo de dejar su cadáver ahí tirado ¿Quién quiere su méndigo? Cadáver, nadie Las de veneno dan 52 de veneno Quiero ver qué onda ¿Me dejas matarte con una de veneno? A ver qué tal Sí, sí, primo Me quiere inventar Nomás pa' calar, primo Es por el bien de la humanidad Digo Si no pa' no llevármelas ¿Te animas o no te animas? Es por el bien de la ciencia A ver, dale pues A ver, actívate el PVP Recibir daño de otros jugadores ¿Ya está? Habilitado el dueño Ahí está Ahí está A ver, ahí voy Ahí va, primo ¿Estás listo? Listo ¿Listones? Listones Está bien Todo es por el bien de la ciencia, primo Al tiro 2.7 De 2.7 en 2.7 Creo que no hay mucha diferencia No, y ya me regeneró mi vida solito Entonces Sí, de hecho Yo creo que no están tan chonchas Como yo hubiera querido Las voy a guardar Lucharán De 2 El santo El cavernario ¿Por qué no se encueran Cada vez que mejoramos la armadura? Pues vamos a seguir buscando al mendigo Jefe, primo ¿Ya qué? ¿Qué nos queda? Puras decepciones Ya nada más nos falta encontrar ese infeliz Y ya Estaremos felices nosotros Pero para ello Entonces Yo creo que sería mucho más rápido Si destruimos El dracar Y nos vamos con la mother Bajamos a la costa Y ponemos el barco en la costa Y sirve que pasamos por La habilidad esta Que nos da viento a favor ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Mirad! ¡Mató una plantita! ¡Ah! ¡Puerca cochina! Se pasó de marrano Méndigo mosco Si se pasó de marrano ¿Eh? ¡Ah! 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 Le pasó rozando una oreja, primo Uy, vienen todos ¿Eh? Sí ¡Aunos! Pero no rompiste tu mesita, primo No, ya vi que no Oh, no Oh, no No, pues ya súbete Primo, ya me estoy yendo Primo, ya me fui Primo Ahí voy Primo Primo, no Primo, no No No, ya vale Primo, no Rompe la mesa ya que estás ahí Ahí voy de reversa Voy de reversa No, pues ya no la rompiste tampoco A ver, señor Tírele, pues Eso Así, señor Así era Ya ve que le costaba Ámanos, primo Ahora sí Ya me había emocionado Ah, chisa Ya se está peleando Que un Quién sabe que un Lox Se anda agribillando el pantano Primo Si tú ves el montoncito de piedras Como tipos ¡Ah, caray! ¿Qué? ¿No viste eso? ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé cómo explicártelo, primo Pero Creo que alguien se descalabró De la Del edificio ese De lo oscurito Uy, yo veo un trolezote Allá con estos chavos Vámonos, primo Ahí vienen, ¿eh? ¡Hala! ¿Te quieres pelear con el troll? La verdad sí Le traigo ganas, primo La verdad sí Le traigo ganas Al trolezote ese No, cómo no Oh, mosquito Me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Vamos, primo ¡No! No, 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 no No me digas esto Corre, primo Corre, 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 corre Escápate Huye de ellos, primo Haz lo que puedas, primo Escapa de ellos No pelees Y cuando los hayas perdido Vas por mis cosas Haces el portal Y yo voy para allá No, no me digas esto Pero Pero querías dispararle la flecha Al goblinsote, Epsilon Ándale, pues Ándale Ahí está Ahí está, Epsilon Pero es que yo no sabía Que iba a aparecer un mosquito Pero querías, Epsilon Pero querías Ponele, ponele, primo Ponele Móvil Ahí voy Ahí estoy, primo Ahí estoy, primo Ahí estoy Listo Venga ¿Quién dijo que no iba a funcionar Nuestro plan tan majestuosamente majestuoso? A ver, dime, primo Listos de nuevo Para el arranque, primo Bueno Lección aprendida Lección aprendida Sigamos Sigamos avanzando, primo Aprendí mi lección Ay, está el infeliz todavía No No me las va a pagar Muy desgraciado, mira Así me las paga Muy infeliz A ver, primo Me arrimo contigo Y acerca ¡Hala! Tienen un buen de chamanes, eh Sí Un buen de chamanes tienen ¿Estás alejando, por favor? Sí Ahí estás No te vayas Uy Estás alejando, primo Por poquito Y te me vas, eh El grandote ¡Eso! ¡Órale, grandote! ¡Oh! Venga, grandote Adiós, grandote Fulling de una estrella ¡Venga, venga, venga! ¡Eso es todo, primo! ¡No, no, no, no! ¡No saben! ¡No saben dónde están estos! Acá le mataron a alguien No sé quién fue ¡Grisucio! ¿Qué estaba haciendo aquí en Grisucio? Ahí está Ahora sí ¡Zúmbele! Se murió Así era, primo Uno en cada lado ¡Primo! ¿Qué pasó? ¡Piedras! ¡Ya las encontré! ¡Primo, ven por acá! ¡Ya está, primo! ¡Ya está, primo! ¡No manches! ¡Por fin! ¡Voy a llorar! ¡Voy a llorar de la felicidad, primo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo, primo! ¡Voy a llorar de tanta felicidad! ¡Muérase! ¡No, no, 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 primo! ¡No, no, no! ¡Ya la hicimos! Pero, ¿sabes qué? Primero hay que descampamento Porque si es donde está el jefe Ah, no te creas, no es el jefe No, yo creo que ahí estará la runa, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Y te imaginas que si estuviera aquí el jefe? O sea, que nos dijera ¡Sí, está aquí a la vuelta, joven! Si ahí no hay runa, primo, voy a llorar Sí, no, yo me aviento de una montaña Me subo y me aviento, primo Sí, sí, sí Oye, por cierto, espérate Vi un glitch el otro día, primo De que te puede subir un mosquito Ah, caray, ¿eso cómo? Saltas Cuando te va a atacar Saltas arriba de él y te lleva volando Primo, a ver No te quiero asustar Pero creo que sí es el jefe ¿No? ¿No? ¿Y la runa? ¿Y la runa? No, ¿sabes qué, primo? Creo que aquí está bugueada la runa, primo Aquí tendría que estar aquí, primo Aquí, mira Yo viste videos donde aparece aquí En medio, aquí solita Aquí donde estoy parado No, mira, estoy triste ya Estoy bien triste ya, primo Todo agüetado, primo No, ¿cómo crees, primo? Aquí debería estar la runa, te lo juro No, primo, ¿cómo crees? ¿Sabes qué? Creo que está bugueada la runa Aquí en esta... En este... En este mapa Porque yo he visto videos donde justamente así se ve Y aquí en medio o a un ladito está la runa No me digas eso, primo Me rehúso, primo Me rehúso ¿Qué me rehúso? Me niego a aceptar que no esté la runa aquí No me late, primo No me late Esto no me late No, mi amor Hay cosas en esta vida que me laten, primo Pero esta, específicamente esta No me late O sea, si no salía la runa Y que parecía que estaba aquí a un lado No me agüitaba Pero... No, ya me agüité Ya te agüito Yo también, primo Ya valió que equis Tanto que nos costó encontrar las mendigas piedras Para que no estuviera el jefe aquí Oh, demonio lo que faltaba ¡Con un demonio! ¡Ea! ¡Grandote! ¡Ah! ¡No manches, primo! ¿Qué es eso? Estoy arriba del Lox ¡Córrele, primo! ¡Ven! Tienes que verlo antes de que me caiga ¡Ah! No, ya Ya llegaste tarde ¡Oh, oh, oh! ¡Epsi! ¿Qué acabo de ver? Creo que acabo de ver ¡Uy, sí es cierto! ¿No son las mismas? No, 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 no Este lugar no está explorado Son otras, es verdad ¡Uy! Primo, por favor, dime que ahí está ¡Espérame, primo! ¡Me matan! Dime que sí, primo Dime que sí, primo Dime, por favor, que sí, primo Panezca la runa, por favor Por favor, la runa, por favor La runa, por favor ¡Ahí está la runa, primo! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Ya está campeada! Vente, primo Vente, vente, vacacito Ya sabes ¡Vente, vacacito, primo! ¡Con todo, primo! Ya la vi, sí es cierto ¡Dales con todo, primo! Primero, por favor Ahora sí, sin miedo a la muerte, primo ¡No, no puede, señor! Lo siento tanto por usted Lo siento tanto Me da tanta pena, señor Y hasta hay un cofre, mira Con flechas y plumas Ok, perfecto La runa, ¿estás listo, primo? Una, dos, tres ¡Ay, ya la agarré! ¡Yaglut! ¿Yogur? El yagul, primo Y está Estábamos cerca de él Estábamos cerca de él Si hubiéramos seguido explorando De este lado Donde estuvimos Que encontramos el bosque Con telarañas Nos hubiéramos ido Por acuacito Ahí nos lo encontrábamos Lo hallábamos, primo Voy a llorar, primo Después de cinco horas de búsqueda Lo encontramos al infeliz Nos vamos a acercar a Yagul Lo más que podamos, primo Ponemos portal En donde él se encuentra Vamos, mejoramos todo Y ya está Se acabó esta serie, primo Estoy monto contento, primo Monto contento Yo también, primo Yo también Ya se me quitó la agüitadez, primo Se libra, se libra Ya activa, ya activa la mother ¡Yeah! Sí, se pone viento a favor, primo Quiero que se embravesque el mar, primo ¿Para qué? Pues para que vaya más rápido esta cosa Si no, ¿cómo? Ahí va ¡Sí! Odín me escuchó, primo ¡Primo, ¿qué pasó? ¡Primo, ¿qué pasó? ¡Primo, ¿qué te pasó? ¡Primo, ¿qué te pasó? ¡No, primo! ¡Hay una serpiente atrás de ti! ¡No manches, primo! ¿Qué te sucedió? Agárrate, primo ¡Dónde te devolaba! Chance ya es esta la isla, ¿eh? Ya nada más es de caminarle Porque ya, ya estamos realmente muy, muy cerquita Pero quién sabe Puede ser que no Así que, por si las moscas, le damos la vuelta, sí Y aparte tenemos viento a favor, así que ¿Qué pasó, primo? ¡Ah, te subiste! ¡Oh, buenísima, primo! Estaba sentado, ¿eh? Estaba sentado, te lo juro Perfecto, mira, viento a favor Vamos con todo De lleno, de lleno, de lleno, de lleno ¡Fuuuuh! De lleno, primo, de lleno Como vikingos, primo Como vikingos Este bote cae de volar ¡Ah, ya lo vi al mendigo, primo! Una islita sola, ¿ya ves? A ver Ya lo vi, bro Hay que darle por aquí Sí, sí, sí Vamos a tener que, sí o sí, romper ese campamento, primo Porque si no, nos van a estar molestando Sí, de hecho, yo creo que tumbamos ese campamento Y lo dejamos como base Estoy contigo en esa idea ¡Órale! ¡Ah, chihuahua! Hasta se les tiró la textura, primo ¡Qué pez! ¿Cuántos quedan en el campamento? Creo que queda un chamán Y queda un berserker Y no sé cuántos más enanos quedan Acaba la resistencia muy rápido ¡Y se me traba esta cosa! ¡Ahí está! ¡Se murió! Creo que ahora sí ya se acabaron No, escuché otro Es un lancerito, primo No, lo dejaron solo Pobre cosita fea No supo La dona inmóvil, primo Ahí está Perfecto Vamos a la casa Creo que tenemos núcleos de madera en la casa, ¿no? ¿Te vas a hacer flechas de obsidiana o de...? No, de aguja Para ese men me voy a llevar de aguja, primo Sí, no, 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 no Además, no estoy seguro de si requeriremos las flechas Yo pienso que va a ser más a macanazos que a flechazos Su debilidad debe ser el mazo O al menos mi instinto de supervivencia me dice que así es ¡Ah, sí! Ya está No, te digo, primo Que cuando tú vienes yo ya vengo Conejo Ahí está Ponte, méndigo Ahí está Y luego aquí sería... ¡No! ¡No! Chale, yo que quería despedir el último episodio sin que nadie se quema Era de ley Era de ley que sea una quemada Era de ley Chale, primo Y todavía podemos, ¿eh? Todavía podemos Aguas, primo El suelo rueda El suelo rueda Oye, mira qué bonita Me aventé mi... 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 Nuestro granerito, primo Sí Bajita la mano A ver, voy a ir Buenas, ¿se puede? Buenas ¿Dónde está? Ah, aquí estaba Ahí está ¿Estaba bien escondido? Sí Ah Adiós Y pues ya fue todo Mira un idolito Ya tenemos uno Ya tenemos uno para invocar al jefe A ver, déjame ver el territorio Déjame ver cómo va a estar el territorio acá del patrón Ay, sí es cierto Son dedos Tienes razón Uy ¿Qué es esto? Dice la piedra Su alma moribunda se dividió Y se partió entre los suyos ¿Qué son los? Los, los, los Altar místico Ofrecer objeto Aquí se ponen Mira, aquí arribita Uno Ya va uno Faltan cinco Ya va uno y faltan cinco ¿Crees que sea buena idea deshacernos de esas cosas? Creo que sí Muy bien Me late Tres doritos después ¡Ah! ¡No manches! El que se muere soy yo ¿Pisotear? ¿Pisotear? Me dejó a cuatro de vida, primo Me dejó a cuatro de vida a mí Junta de tribu, primo Primo Sí ¿Qué procede? Es momento de romper el cráneo Literal Pociones de resistencia al fuego Porque por algo nos las dieron ¿Estamos de acuerdo? No creo Yo dudo mucho que nos las hayan dado Solamente por el chamán Y por lo que las han torchitas Lo dudo demasiado Perfecto Llevamos flechas de plata Espado de plata Mazo de plata Que es el escarchador Y aparte llevamos el puerco spin Por si no le hiciera daño la plata A este último jefe ¿Psicológicamente te sientes preparado? Sí Muy bien Entonces no hay más que decir Terminemos con la serie de Valheim Vámonos de aquí, primo Los ídolos, los ídolos Ya los traigo ¿Ya los traes todos? Ok, perfecto Primero voy a confirmar con flecha Si el daño espiritual le afecta Así que Ah, mira ¿Ya comiste? Espera, espera, espera Todavía no lo invoques Cómele Cómele, primo Uy Oh, no A ver Ah, su máquina me subió muchísimo ¿Estás listo? Sí, sí, sí Dale, dale, dale Dale, primo Oh Vamos allá Preparado, primo Preparado Que si los fullings nos matan Este nos hace caca ¿Qué es? Es un fullingsito ¡Ay, no manches! Sí, es un esqueleto Te dije que era un esqueleto, primo ¡Sí le hace daño espiritual! ¡Sí tiene daño espiritual, primo! ¡Sí tiene daño espiritual! Venga, con las flechas de plata Con las flechas de plata Voy a acercármela A darle un mazazo A ver qué hace A ver qué le hace ¡Uy! ¡Oh, sí quema, sí quema, sí quema! Poción de resistencia al fuego Poción de resistencia al fuego, primo ¡Que sí quema! ¡Sí quema el desgraciado! ¡Oh! Sí me quemó un buen, eh Sí me quemó un buen Allá voy Allá voy No sé qué hizo No sé qué hizo Pero creo que quema Sí quema, quema, quema No le hace tanto como yo quisiera Sí le hace el daño espiritual Pero en cuanto a daño real No, primo, está canijo Está canijo Está fuerte, está fuerte ¡Uf, uf, 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 uf! Baja un buen, baja un buen No le va No bajamos nada, eh No, vienen los fullings Cuidado ¿En serio? Son de una estrella, son de una estrella Cuidado, primo Cuidado, primo, que son de una estrella Ok A ver Eso es ¡Oh! Fulling, fulling Yo acá me estoy reventando a uno Ya me lo reventé ¿Dónde está el jefe? Le pego yo a este Venga, venga, venga Y acá le estoy lanzando flechas No, las flechas no le hacen casi nada, eh Está fuerte ¡Oh! Atacarlo con flechas es mala idea Porque no le hacen... ¡No manches! Hace una lluvia de meteoritos, primo ¡No manches! Hace una mendiga... ¡Qué mendigotanos, primo! ¡Sí! ¡Cualtanos! Quiere decir que el perforante... El perforante no le hace mucho, eh ¿Entonces el escarchador? No, es el mazo, sí El escarchador, primo Es el mazo Lo ideal aquí es el mazo ¿El escarchador, no? No, el escarchador, sí Por eso Ah ¿Me está diciendo qué? ¡Ese es el mazo! Venga, venga, venga Venga ¡Maso, madre! No manches Sí, este sí le baja Este sí le baja, primo ¿Al tiro? ¡Vamos! Ahí vienen los desgraciados, Julio Al tiro, primo, al tiro ¡Víjate! Venga, el golpe espiritual le baja Poco a poquito Pero le baja ¡Oh, la bestia! Sí funciona darle ahí Un flechazo de plata Porque sí le baja ahí El golpe espiritual Le baja un poquitito más ¡Oh, suma! ¡Oh, la! ¡Oh, la bestia! Te persiguió la lluvia de meteoritos hasta allá, primo ¡No la frieguis! ¡No manches! No la frieguis, primo Hasta allá te persiguió Está fuerte, está fuerte Vamos, vamos, vamos Allá voy, allá voy ¡Oh! Lluvia de meteoritos Lluvia de meteoritos Lluvia de meteoritos Yo voy rodando Yo voy rodando Y esquivando ¿Qué onda? Fuh, sí te tomaste la de resistencia al fuego, ¿no? Sí Venga, venga, primo Si puedes darle uppercut Mejor aún Le hace baja 121 el uppercut ¡Ay, vienen otros fooling! Aguas Cuidado, cuidado, primo Una estrella Este es de una estrella, ¿eh? Sí, la lluvia de meteoritos Va por ti ¡Oh! ¡Me abogió! ¡Me abogió! No te mueras, primo No te mueras Nomás no te mueras Es lo que te voy a pedir Va, va, va Venga La resistencia al fuego Sí funciona Definitivamente Qué bueno que me la traje ¡Ah! ¡No manches! Tiene un rayo láser ¡Oh! Cuidado, primo Que lanza un rayo láser Del hocico, ¿eh? Sí, sí, sí Mucho cuidado Que lanza un rayo láser Del hocico, primo Es en serio Yo pensé que esa ¡Uy! 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 Vienen muchos De mí Vienen demasiados Atrás de mí Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene, primo ¡Oh! ¡Qué falso! En serio Le estoy pegando Le estoy pegando a este men ¿No menos? Me lo voy pegando a este Primo, no te quiero asustar Pero nos quedan 30 segundos De tuétano Sí, ya sé Es que estoy peleando en contra Dime que fuiste Y fuiste por tu tuétano ¡Oh! ¡No lo traje! ¡Oh! Se me olvidó eso ¡Primo! ¡Ve, córrele! Voy Deja Me deshago de esos ¡Ah! ¡Córrele, primo! Que dejes que dan 14 segundos Y no lo voy a poder Entretener demasiado Es que estoy con unos ¡Ah! De lanza Estoy con unos de lanza De una estrella ¡Ah! Primo Ya se me acabó Voy, voy, voy ¡Ah! ¡Primo! ¡Uy! ¡No manches! ¡Ay! ¡Me va a andar! ¡Me va a andar! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, voy, voy, voy! ¡Primo! Voy, voy, voy Es que están unos fulling Aquí conmigo Voy contigo Voy contigo Aquí estoy ¡Ah! Uno menos Ya estuvo Ahí está Dale, dale No lo de ¡Ah! Ya está, primo Ya está Ni modo que no ¡Uy! ¡El rayo de hacer este Me da tanto miedo! Voy a la casa Voy a la casa ¡Oh, oh, 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 oh! Voy a la casa ¡Vente, vente, 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 grandote! ¡Vente! Voy a la casa Voy a la casa ¡Uy! Puede ser Oh, yo ya no tengo tuétano, primo Si no llegas en 30 segundos Me voy a morir Voy, 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 voy Si no llegas en 30 segundos Me van a matar, primo Llegó un ejército de fullings No, cinco fullings Cinco fullings Acaban de llegar Hasta parece que los invoca Hasta parece que fue infeliz los invoca Rápido, rápido, rápido Tuétano, tuétano, rápido Cinco fullings Tuétano Cinco fullings Vamos Voy para allá, voy para allá No, le está disparando a la casa No, no me digas eso No me digas eso No me digas eso No me digas eso Viene para la casa Viene para la casa Lluvia de meteoros Está destrozando todo Todo, 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 todo Todo lo está destrozando Creo que ya rompió la casa No me digas eso ¡OI! Me muero Me muero Me muero, me muero Arrímate, arrímate Ya estoy aquí Ya estoy aquí Me muero, me muero Estoy en la mano Lo estoy atrayendo de nuevo a la mano Voy para allá, voy para allá Aquí estoy, Epsi Arrímate conmigo No sé dónde estás, primo Pero yo estoy corriendo de los foolings No me puedo arribar yo Ven, ven, aquí estoy, aquí estoy Ya, tíralo, ya, tíralo Eso es Ahí, ahí mero Eso es Vámonos Sobres de ellos, primo Sobres de ellos Sobres de ellos Sobres de todos Dales, dales, dales Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Venga, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo, me dijo miedo? ¿Mueres? Mueres dos Listo, estás solo, primo Dale, dale, dale Saque el mazo Y a reventarnoslo Saque el mazo Tienen los meteoros Ojo con los meteoros Si tienes la resistencia al fuego Ni miedo le tengas Si tienes la resistencia al fuego Ni miedo le tengas Ya casi media vida El Yakult Oh, lo, 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 lo Casi media vida ¿Otro? Casi a media vida El Yakult Mosquitos Mosquitos, mosquitos Mosquitos Hay un mosquito Acá conmigo Te aviso que hay un mosquito Por acá Forbando ¿Lo veo? Oh, se me fue Se me fue Vivo el muy infeliz Luchazo ¿Dónde está el mendigo Mosco? Ya no lo veo Aquí está conmigo Vienen esqueletos Ahora no puedo creerlo Golpe espiritual El golpe espiritual Es lo máximo, primo Muérete Ya está menos de media vida Entre los dos pegándole Entre los dos pegándole Nos hacen los mandados Dale, primo Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos Dale, que no subimos este mazo a nivel 2 por nada Ojo, ojo ahí Venga, que no subimos este mazo a nivel 2 por nada Bloqueado No sé ni qué bloqueé Pero algo bloqueé Venga, señor Venga Se muere, primo Estanada de morirse Estanadita de morirse Mi resistencia ya está menguando Empiezo, empiezo a cansarme Un uppercut Un uppercut Bien dado Venga, venga, venga Me cayeron como 3 meteoritos consecutivos Si no tengo tueta no me muero Oh, destruyó una de las piedras, primo Las destruye, las destruye De un fregadazo destruyó uno de sus aposentos Ya se muere, primo Ya se muere Se muere Se muere No puedo creerlo No puedo creerlo, primo ¿Qué es esto? Tienes el inventario lleno ¿Qué es eso? A ver ¿Qué es usted, mendigo? Le rompí el cráneo a tu papá ¿Todavía vienes a jorobar? ¿En serio? A ver No, primo Piedras Ya lo único que queda tirado en el suelo son piedras No manches, primo No manches Oye, sin el tuétano sí te asesinaba de un rayo láser Con un rayo láser te bajaba los 200, 300 de vida que tuvieras Lo comprobé Si no hubiera estado detrás de esta piedra Mataba Para ponerme a cubierto Me mataba porque me bajó media vida nomás con eso Uy, primo Tengo el trofeo La cabeza sin corona de un rey muerto No manches Fue a la casa, lanzó un rayo láser y de un solo rayo láser hizo este despiporradero que estás viendo aquí Con uno solo Bajaba de 300 en 300 a las estructuras Pues ya está, primo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo ¿Crees que nos dé poder ilimitado? ¿Crees que ya salgamos de Balazán con esto? Sí ¿Crees que va Geodine en persona y nos lleve? Nos vamos a quibir A las piedras Es ahí mismo, es verdad Es ahí mismo, vamos a las piedras Ya se acabó esta serie Nos duró nada más un ponche de carne Bueno, una sola activación No sé si me da a entender ¿Qué? ¿La carne? O sea, nomás nos echamos un... Sí, pues es que duran 2400 segundos, imagínate tú Híjole, primo ¿Quién nos viera? Mira esto Mira esto Solo un jefe más Ve todos los trofeos que hemos traído No, 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 no Y ahora que hemos conseguido el último Esto ha llegado a su fin, primo ¿Estás listo? Estoy listo, estoy listo Póngalo Te mereces hacer los honores ¿Para acá? ¿Pongo el trofeo de Yaglut? Ponlo Lo pongo ¡Oh! Resistencia contra el daño mágico y de rayo Resistencia al rayo de Urai ¿Sabes qué significa eso, verdad? Sí Entiendo lo que significa Poder aquí al lado de Yaglut ¿Y ya está? ¿Pero no nos lleva Odín? ¿No pasa nada? No veo que... ¿Sabes qué significa esto? Que esto no se ha terminado El juego está incompleto todavía Piensa en sacar otro jefe Que aparecerá aquí ¡Uy, uy, 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 uy! Y tú con todo y tu mandil, primo ¡No, hombre! Pues ya está todo Lo hemos completado Así que por primera vez En la historia de Valheim Creo que tenemos que despedir el episodio Claro Damas y caballeros Muchas gracias por haber visto este video Gracias por habernos acompañado Durante esta bonita serie de Valheim No es el fin No es el fin al parecer Probablemente sacarán algún otro jefe En alguna actualización Sacarán más enemigos Más biomas, etc Y pues tocará ir a explorarlos ¿No, Debray? Sí, completamente de acuerdo con eso No sabemos qué jefes o qué enemigos Nos estarán esperando Pero sí estamos seguros Que serán más fuertes Que el mismísimo Yaglut Así que no se vayan a perder El regreso de Valheim Algún día Cuando se haya actualizado el juego Pero ahorita por lo pronto Por aquí vamos a dejar El video del día de hoy Esperamos mucho que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like No se olviden de seguir a Debray En su canal Se los dejo aquí abajo En la descripción El canal del Buen Debray También se los voy a dejar En el primer comentario De la caja de comentarios Ahí les voy a dejar El canal del Buen Debray Para que no se pierdan sus videos Que tiene muy buen contenido Para que no se vayan a perder Las seriezonas Que está subiendo El Buen Debray El Buen Debray Y nada Algo que quieras agregar Primo Estuvo bueno Estuvo bastante bueno Ese Yaglut Uff O almen O almen O almen O almen O almen Sí 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 De un marrazo Primo De un marrazo Lo decapitamos al pobre No puedo hacer nada Pero bueno Por aquí vamos a dejar el episodio Gracias a todos Cuídense No se olviden Seguirnos En nuestras redes sociales Aquí abajo en la descripción Están las mías En la descripción del video Debray Están las suyas Para que no se vayan A olvidar De seguirnos Y pues nada Nos despedimos por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao Adiós El santo El cavernario Lo demón El buro Lucharán De vos A tres caídas Sin límite de tiempo Parece que es Pasaliste del médico